Hace 10 años, la Agencia Espacial Europea lanzó la nave espacial Rosetta para interceptar el cometa 67P. Durante este tiempo se ha estudiado y fotografiado el cometa. Pero el día de hoy, 12 de noviembre del 2014, Rosetta desplegó un módulo llamado Field, que aterrizó haciendo contacto físico con un cometa por primera vez en la historia. Las imágenes que vemos en el fondo son las primeras que se han publicado sobre este suceso. Los mantendremos actualizados con más información sobre este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!